Gobernadora dirigirá importante mensaje a los hidrocálidos. Será el próximo miércoles 18 de septiembre, cuando la gobernadora Tere Jiménez Esquivel dirija un muy importante mensaje a los habitantes de Aguascalientes. De acuerdo a la doada conocida en exclusiva por el Secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Quique de la Torre, la mandataria delineará la visión y rumbo que se tienen proyectados para Aguascalientes en el transcurso de los próximos años y que involucrará a todos los sectores de la sociedad para hacer posible el Aguascalientes que todos queremos. Déjeme platicarle maestro en exclusiva que el próximo miércoles la gobernadora va a dar un mensaje importante de hacia dónde va Aguascalientes. Esta visión que se tiene de los próximos años del Estado y que no es una tarea de gobierno del Estado, nada más, es una tarea de los diferentes sectores de la sociedad, de la gente, de hacer posible el Aguascalientes que todos queremos. Esto va a ser en el Teatro Morelos, va a ser un evento importante, nunca se ha realizado, la gente va a poder ver los renders, las fotografías y los proyectos que le presentó a la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la gobernadora nos va a platicar cuáles son los grandes proyectos que vienen para Aguascalientes, cómo lo es el tren de carga, cómo son algunos temas muy importantes al norte del Estado, no me quiero adelantar para que sea ella la que los presente. Este mensaje al cual se ha invitado a sectores representativos de la entidad se dará desde el histórico Teatro Morelos el próximo miércoles en horas de la mañana.